hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal el día de hoy les traigo un nuevo tutorial que se trata acerca de esta aplicación instagram a cómo desactivarla temporalmente bien en este caso vamos a dirigirnos a lo que es google y ya tengo abierta mi cuenta de instalar me voy a la parte del icono de una persona hago clic ahí ok y al costado donde indica editar perfil hay un icono de ajustes o una tuerquita ok me voy a ver en lo que es cambiar contraseña la primera opción acá hay una opción que dice editar perfil ok y voy hasta la parte final hasta la parte final ahí hay una opción que dice inhabilitar temporalmente en cuenta hago clic ahí ok inmediatamente me bota esta ventana donde me indica hola marisol valbuena puedes inhabilitar tu cuenta en lugar de eliminarla esto significa que tu cuenta permanecerá oculta hasta que la reactives cuando vuelvas a iniciar sesión ok también hay una nota que indica que sólo puedes inhabilitar tu cuenta una vez a la semana ok yo aquí una pregunta dice porque si quieres inhabilitar tu cuenta hago clic aquí puedo hacer necesito un respiro problemas para empezar crear otra cuenta aquí hay un montón de en este caso razones por el cual deseas hacerse no voy a colocar de ejemplo la primera acá me indica para poder en este caso hacerse no voy a colocar mi cuenta tengo que ingresar nuevamente mi contraseña tengo que ingresar la contraseña correcta ok si presionas el botón siguiente tus fotos comentarios y me gusta se ocultarán hasta que reactives tu cuenta cuando vuelves vuelvas a iniciar sesión ok hago clic inhabilitar cuenta temporalmente y automáticamente ya estoy desactivando mi cuenta no temporalmente como indica aquí en la nota hasta iniciar nuevamente a sesión al iniciar ya nuevamente mi cuenta está activa en mi caso yo no quiero desactivarla esta es una manera ejemplo que le estoy diciendo para enseñarles ustedes pero es la forma de poder en este caso desactivar tu cuenta el último paso es sacar colocar y habilitar cuenta temporalmente y listo bien así de una manera muy fácil de puede de poder desactivar temporalmente hasta un nuevo aviso hasta cuando tú decidas ingresar nuevamente o iniciar sesión nuevamente en esta cuenta bueno amigos eso ha sido todo espero que les haya gustado este tutorial si es así no dudes darle manita arriba y bueno suscribirte también a mi canal será hasta un próximo vídeo tutorial